Música ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Hoy no se me ocurre nada Hoy no tengo ganas de venger Otra vez, otra vez Un lugar, un lugar Desapareció del mapa Siempre son los mismos el sofrer Un millón, un corazón Y un solo latido Pero no apaga el televisor ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Siempre arreglamos las cosas Tirado en la barra de algún bar ¿Hasta cuándo? Negando que la tierra es de todos ¿Cuándo lo vamos a comprender? ¿Hasta cuándo? Machacando siempre al pequeño ¿Ves algún día tiene que crecer? ¡Gracias! 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 ¿Hasta cuándo, negando, que la tierra es de todos? ¿Cuándo lo vamos a comprender? ¿Hasta cuándo, machacando, siempre al pequeño pez? ¿Algún día tiene que crecer? ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Siempre arreglamos las cosas tirado en la barra de algún bar? ¿Cuántas más subirán para que nos demos cuenta? ¿Para que enciendas el televisor? ¿Hasta cuándo, negando, que la tierra es de todos? ¿Cuándo lo vamos a comprender? ¿Hasta cuándo, machacando, siempre al pequeño pez? ¿Algún día tiene que crecer? ¿Hasta cuándo, negando, que la tierra es de todos? ¿Cuándo lo vamos a comprender? ¿Hasta cuándo, machacando, siempre al pequeño pez? ¿Algún día tiene que crecer? ¿Hasta cuándo?